Esos 10 años de la década del 60 fueron 10 años, yo digo, porque es cuando se hizo la cirugía cardíaca. Empezamos a explorar los primeros oxigenadores, la circulación extracorpórea. Ese fue realmente el comienzo. Lo que vemos ahora de los grandes progresos, ahí están las raíces en esa década del 60. Entonces, que funcionara en ese momento y que lo ayudara de esa forma. Y sobre todo, para nosotros, lo más importante en cirugía cardiovascular es ver la conexión cerebral que tienen los pacientes. Cómo reaccionan. Y ese señor se despertó enseguida. El hecho nomás que usted le diga, le hable, este se llamaba un señor Karp. Señor Karp, apriéteme la mano, estrecheme y que le aprieta, aun que esté medio dormido, es muy importante.